Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David Vázquez. Gracias a todos. Ya somos más de 2.230 suscriptores y seguimos creciendo gracias a todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Así que ustedes nos han brindado apoyo. Yo he publicado videos, pero también hay una responsabilidad ya que un sitio web que anunciamos en nuestro canal aquí en la sección de videos se ha vuelto Scam, que es este Foodgoat. Nosotros iniciamos un mes y un mes duró este sitio web. Fuimos pioneros y hoy en este video vamos a hablar de qué aprendimos y también de un reembolso que yo quiero hacerles. Nadie me obliga porque quiero reembolsar el dinero que me daba Foodgoat por referencias que era el 7% de lo que la persona invertía. Entonces si alguien invertía X cantidad de rublos el 7% yo me lo llevaba, pero yo quiero a pesar de que yo también perdí yo quiero reembolsarle a todas estas personas que creyeron en mí y seguirán creyendo en mí y demostrándoles con ese voto de confianza les voy a reembolsar el dinero por lo cual les voy a dar los pasos para hacerles reintegrar ese porcentaje que a mí me correspondió para que ustedes pues no se vayan a pérdida total. Igual a mí nadie me responde pero yo me preocupo por mis suscriptores y las personas que creyeron en mí. Entonces Foodgoat se volvió Scam en el día número 30. Ya hoy hubiéramos estado día 32, 33. Yo le di una esperita a ver qué pasaba. Aquí en Telegram, en el canal de Telegram el 5 de noviembre les dije que ellos habían actualizado los servidores porque una página estaba caída y entonces que se conectarán con las URL. y cuando pasó eso yo le tomé un screenshot a lo que sería mi inversión a mis referencias ya que hice un cuadro en Excel con las referencias y cuánto habían invertido porque si desde llegaba el caso la página se cayera pues sencillamente yo lo que haría es hacer un reembolso de las ganancias de la inversión que ellos hicieron. O sea, si yo me ganaba el 7% voy a devolver ese 7% a los que me hicieron. Por lo cual el día de hoy 10 de noviembre les escribí a todos en el canal de Telegram por eso es importante que usted esté acá en el canal de Telegram Constancia y Ganancia. También lo publiqué en el estado de WhatsApp. Escribí que los que invirtieron en Foodgot con mi enlace escríbame qué nombre de usuario y qué cantidad invirtieron ya que voy a cruzarlo con el cuadro de Excel que yo tengo y que después de hacer el reembolso lo voy a publicar acá e iré publicando el reembolso de cada persona que hizo confió en mí y pues desafortunadamente ya sabemos que todas las plataformas por internet conllevan un riesgo que lo dije desde el primer video. Entonces aquí en el segundo número vamos a ver en el segundo número 57 creo que lo dije vamos a hacerlo desde acá 54 activamos el audio espérenme activo el audio por acá para que todos sepan que cuando hacen una inversión por internet conlleva un riesgo pero también quiero decirles que yo cuando inicié en este mundo de internet si ustedes se van aquí a mi canal yo llevo bastante tiempo seguí a youtubers que promovían una página y se volvía a scan y ellos sencillamente eliminaban el video y lo dejaban a uno como el que uy aquí qué pasó y sencillamente son personas que no le interesa la comunidad sino lo único que le interesa es buscar referidos y yo quiero que este canal sea un canal legítimo donde si publicamos algo sea para ayudarnos entre todos y si se cae algo entre todos nos ayudemos pero la idea es que seamos una comunidad como les decía acá vamos a ver si se escucha creo que está muteado un momento repitámosle para que ustedes escuchen la advertencia que se haga por internet es de alto riesgo igual que entonces ahí está mi disclaimer como siempre lo hago en todos los videos pero igual como les he dicho gracias al crecimiento que hemos tenido ya que todos nos vienen apoyando mi responsabilidad es devolver lo que yo gané por referirlos a ustedes a este proyecto sencillamente contáctenme deben por favor como lo escribí aquí en el canal de telegram escríbanme su nombre de usuario y su cantidad invertida porque les voy a hablar les voy a decir cómo vamos a hacer para que usted el resto de porcentaje que tal vez nadie le va a reembolsar vamos a multiplicarlo a triplicarlo hay muchas estrategias y mi idea es que en lugar de perder siempre ganemos y que nos mantengamos constantes y con excelentes ganancias entonces los que invirtieron con mi enlace envíenme su nombre de referencia que se invirtió en esa página algunos ya me enviaron una captura con su inversión yo les voy a escribir personalmente después de que ustedes me escriban en telegram o en whatsapp para hacerles el reembolso con la estrategia que les voy a compartir así que muchos éxitos y bendiciones para todos nos vemos en el siguiente vídeo si les gustó este vídeo denle like si no les gustó denle dislike suscríbanse éxitos y bendiciones para todos